Andri Santana es nuestra guionista y es capaz de plasmar en un minuto de manera asombrosa el perfil de nuestros invitados. Yo sé, porque conozco el alma y la sensibilidad de ella, como tú la tocas, como tú la tocas con lo que haces cada día y con tu actitud ante la vida. Vamos a ver qué escribió Andri Santana de Francina. Vamos a ver. Cuando las luces se apagaron, se abrieron los ojos de su alma y desde entonces nuevos colores iluminaron su realidad. Inició a ver con el corazón. Una bala silenció su mirada y fue el pasaje a un viaje que la transformaría en los ojos de miles, en la esperanza de tantos y en el bastón blanco de los que esperan una oportunidad de inclusión. Los días se vistieron de ternos. La agonía trajo el pensamiento de no seguir, pero se tragó la incertidumbre. Hizo de la frase, Jesús en ti confío su analgésico y del dolor de sus padres un motivo para vencer. La niña alegre y vivaz que soñaba con ser veterinaria, que subía ágilmente en los árboles, se enamoró de la ingeniería y pronto sería el motor de increíbles proyectos. Con 28 años tenía la vida que había soñado, pero los propósitos de Dios para ella eran aún más grandiosos. Ahora caminaba en un mundo desconocido, perdió los rostros, desaparecieron algunos amigos y abrazó nuevos aromas. Sus manos, su nuevo órgano óptico, cambió el miedo por curiosidad y desde entonces es imparable. Aprendió a ser feliz desde la discapacidad visual. Ya el 23 de noviembre no es un día de duelo, es una oportunidad de celebración y gratitud. La títica consentidora, que no necesita sobreprotección, pero usa de escudo la fe de su papá. La heroína favorita de su madre, que en silencio aún esconde sus lágrimas. Quizás no es el destino que esperaba, pero su vida es inspiración y su ejemplo una lección escrita con resiliencia. Francina, Hungría. ¿Y eso fue un solo minuto? No. Quizás un poquito más. Pero increíble, ese resumen increíble. ¡Wow! ¡Qué talento! Henry Santana, nuestra guionista. Pero un talento, ¿y cómo supo tanto de mí? Yo no sé cómo ella sabe tanto de tanta gente. Y logra meterse en el alma de la gente. Tomó el mensaje, mensajes que yo he dado muchas veces, tomó cosas de mi infancia y es cierto que mi mamá llora. Y no siempre yo me entero, pero sí, a ella le sigue doliendo, ella vive con eso. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Increíble! ¿Ustedes hacen un trabajo? ¡Wow! Tú sabes, nosotros de alguna manera queremos tocar almas. ¡Increíble! Y tocar corazones, Francina. Por eso hablo de todo con mucho respeto, porque lo que uno habla aquí sirve de inspiración para mucha gente. Así es. Más de la que uno imagina. Así es. En este momento, a esta hora, casi siete de la noche de un sábado, hay mucha gente que puede tener crisis existencial, o hay mucha gente que puede tener una depresión fuerte. Oye, o hay mucha gente que está pensando en no seguir viviendo. Entre los miles de televidentes puede haber mucha gente. Entonces, un mensaje inspirador puede tocar la fibra que enciende la llama de decir, ¡No! ¡Óyeme! Hay mucho por dar. No importa que me haya caído, me voy a levantar. Amén. Tengo a Dios en mi corazón y yo voy para adelante. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dejar. Y yo creo que lo estás haciendo muy bien. Y qué bueno que lo estás haciendo a través de mí. Sí, lo haces tú. Mira cómo has inspirado a tanta gente, a tantos jóvenes. Amén. Porque de pronto se quejan de muchas cosas y cuando tú tienes esa actitud, esa luz que irradia, tú que no puedes ver con los ojos, pero ves con el alma, ¿no? Ella lo dijo, y mis manos, tus nuevos ojos. Y tiene mucha visión. A ver. Yo te voy a hacer preguntas así, rapiditas. Ajá. O yo me hubiera gustado estar en la universidad. ¿Cómo así? ¿Ahora? Porque no estuve nunca en universidad. Ah, es que yo pensé que tú entraste y lo dejaste. No, no, nunca llegué a entrar. Cuando yo me gradué, entré a televisión, entonces empecé a hacer curso de televisión, cinematografía, baila, baila, baila. Pero bien, es de ti que estamos hablando. Bueno, vamos con el ping-pong. Yo te voy a decir palabras y tú me vas diciendo en dos o tres palabras, no más, lo que significa para ti. A ver. Por ejemplo, si yo te dijera el amanecer. Delicioso. La noche. Interesante. Pero tú quieres que te diga más. Puedes decírmelo en una sola palabra, pero te puedes ayudar con dos más si quieres, en una oración, si quieres descifrarla, ¿verdad? Ok. Pero si tienes una sola palabra, hay veces que con una palabra dices todo lo que quieres, ¿no? Ok. El amor. Todo. La vida. No estás siempre en control, pero eso también es importante. Tu papá. Mi motor. Tu mamá. Mi alma gemela. La política. Un vehículo. Un vehículo. Completamente. Un vehículo. El bastón blanco. Autonomía. Inclusión. Garantía de derechos. Hay hasta una bendición, ¿no la sientes? Sí. Hasta la que caiga. Hasta la que caiga. Que caiga. Que caiga la lluvia sobre nosotros. Esa es la bendición. Esa es mi última pregunta. Dios. Mi centro. Lo que me transforma todos los días. Te voy a dar un abrazo. Cuéntese. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios te bendiga mucho. Pero literal que nos estamos bajando. Qué rico. Porque este calor. Tú veas, este calor no era. Tenía que venir. Tenía que venir de yo. No era normal. Ya sabes. Te queremos mucho, ¿viste? Y ya me lo he pasado genial. Así que gracias por este espacio. Mira que no quería. Dios brega, ¿eh? Entonces. Bueno, agárrame. Ya tú estás ciego. Mira, me siento vulnerable. Ya tú estás ciego. Estoy ciego ya. Ok. La única buena noticia es que después de esto tú te vas a quitar la venda. Exacto. Porque hay gente que dice, yo sí, yo sentí lo que sé ciego cuando se ponen una venda. Y en verdad, el simple hecho de que tú sepas que al final te vas a quitar la venda, hace que sea distinto. Claro. Entonces, vamos. Vamos a ir caminando. Mira, yo estoy aquí ahora mismo, ok, bordeando el bastón. Yo creo que hay un obstáculo ahí. Sí, tenemos como una mata con un muro. Y eso va un duro, eso dejan uno morado, que yo no me puedo poner chorro. Yo le doy un batonazo. Anda. Yo le doy un batonazo. Tú al lado. Mira, algo que yo hago cuando me están dando servicio en una empresa y por ignorancia me tratan mal. Yo digo, si usted no quiere una ciega loca dando batonazos, resuélvame rápido. Y la gente me dice, yo no sabía que tú eras así, Francina, y yo tampoco sabía que usted era así. Resuelva su tema. Pero están chocando los dos batones. Pero vamos a jugar ahora, ¿qué tú crees? Camina, camina. Que tú no quieres caminar aterrátor. Porque como la cosa, tú no quieres caminar. Yo estoy arqueando para ti y para mí. Por eso es que están chocando los bastones. Porque estoy tratando de advertir lo que tú no puedes advertir. Tú estás majando totones con el bastón. Y yo estoy haciendo un arco. Mira, estamos como cerca de un medio olor raro. Vamos a llegar a comprar una empanada allí, que eso es típico de una universidad, come empanada. Por aquí hacen una empanada más buena que el diantre. Vamos a. Laura no quiere que tú choque con algo, con un área verde que hay. Porque esa es controladora. Mira, ella está controlando que tú no te vaya a caer. ¿Y qué es esto? Mira. Ay, no, a la cámara no, a la cámara no. Entonces, pero esta es una zona segura, camina. Pero yo creo como que este brazo está haciendo. Aquí hay un hierro. Hay un obstáculo. Entonces, parece como un letrero que hay aquí. Aquí también. Entonces, seguimos. Seguimos por aquí. Bueno, nos estamos devolviendo, ¿verdad que sí? Sí, pero ahora podemos, como que estamos bailando en la misma zona. Ahora nos pueden poner una bachatica para que bailemos. Mira, yo me estoy contoneando. Coge ahí, mira. Pam, pam, pam. De un lado para otro, a falta de bachata. Ahora sí sería bueno que caiga el diluvio. Yo creo que ya está bien. Ready. Yo creo que ya está bien.